En mesa de diálogo con el pueblo Cancuamo se definió abrir el portón ubicado entre los corregimientos de Patillal y La Mina y se establecieron compromisos en la búsqueda de garantías de seguridad, medio ambiente, vacunación y respeto por el gobierno propio de las comunidades étnicas de nuestro territorio. El mandatario indicó que los compromisos establecidos tendrán de garantes el Ministerio Público, el Consejo Municipal y con esta dirección instaurar una mesa de trabajo en materia de seguridad ambiental y protección a la autonomía. Indudablemente podemos anunciar que hoy se levanta o se hace la apertura permanente de la estructura física para que facilite de alguna forma todas las dinámicas que se dan en torno a nuestro territorio manteniendo la regulación a través de nuestra guardia autonial. Pero al mismo tiempo para proceder en esa situación generaremos unos espacios de trabajo frente a los diferentes objetivos y propósitos con instituciones del orden regional y nacional para que se den esas garantías mínimas y se proceda a hacer el levantamiento definitivo de acuerdo a esos espacios hoy aquí acordados. Yo celebro mucho la disposición que tiene el pueblo cancuamo, por supuesto el cabildo, el secretario, trabajando de una administración amiga hoy en este espacio tan importante y también anunciando hoy que respetamos ese espacio de regulación de un pueblo autónomo como es el pueblo cancuamo que ha venido tratando de beneficiar a toda una comunidad y que nosotros como administración municipal estamos sumamente comprometidos en seguir aportando inversiones, en seguir comprometidos con mejorar la calidad de vida a un pueblo que tanto lo está necesitando y por supuesto garantizarle la seguridad, nosotros poder establecer una hoja de ruta en temas de salud, en temas de educación y en temas del medio ambiente. Ese es el compromiso de una administración y por supuesto vamos a hacer unas mesas de trabajo para poder ir avanzando y que aquí lo principal es que un pueblo amigo, una comunidad amiga trabajó de la mano de una administración municipal y sacó adelante a toda una comunidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.